Mis amigos, buenas tardes, yo soy Nelson Elchanero Armesto, el mejor de la radio y la televisión en Colombia, el que tenga dudas, que busque un metro y mida. Hemos regresado después de unas bien largas vacaciones, ya más de un mes de vacaciones, un poquito de pereza porque, bueno, mucha gente se va en diciembre, otros llegan en enero, algunos no llegan, algunos, bueno, por las culebras que dejan acá, se van que no, vamos a pasear al pueblo y dejan todo arrumado en una pieza, sobre todo los paisanos nuestros, ¿no? Y no regresan más. Y estamos entonces retomando nuevamente ya, hoy es 24 de enero y estamos retomando nuevamente lo que es Voces y Acordiones, así que, llama al 273-4837, ojalá llamen porque todos estos días hemos tenido puros documentales, ambientadores del programa, pero hoy sí estamos en directo, entonces ya la gente va tomando porque vamos a traer por el número uno, aquí el poco de programa, esos que son muy buenos, la parrilla de cable imagen es buena, pero es que este programa es súper bueno, entonces vamos a llegar al primer puesto, así que doctor Álvaro Villa, yo sé que usted no se pierde este programa, usted siempre es fan de nosotros, usted es fan del chanero armesto, el que no lo deja dormido, usted dice, si el chanero no existiera, yo fuera el mejor, así es doctor, si usted, si yo no existiera, tal vez usted fuera el mejor de la radio y la televisión en Colombia. Llama al 273-4837, saluda a sus amigos, programe a su gente, aproveche para que lo escuchen. Tenemos llamada, muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Carlos Bernal. Don Carlos Bernal, ¿usted de qué sector se comunica, mi hermano? Desde Patio Bonito. Patio Bonito, Patio Bonito, ¿qué? ¿Primero, segundo, tercero, decimo, cuarto? En Bellavista, Bellavista. Ah, digan, estoy en Bellavista, hay que nombrar yo, sí, yo también vivo ahí cerquita, en Dindalito, vivo en Dindalito, ahí, ahora estoy en Altamar, yo me he recorrido todo ese sector que a mí, cada ratico me mandan a desocupar porque no pago la rienda. Claro, claro. ¿Qué, mi hermano, usted dónde es? De aquí, de aquí, de Tolima, de aquí, de Tolima. Ah, bueno, mi hermano, ¿y a quién va a salvar esta hora? A mi novia. Ah, ¿qué, la mona esa con que estaba usted en el parque antier? No, la mona no, no, es vela y negra. Ah, no, pero es que, ah, usted está con una morena, porque es que la otra vez yo lo vivía con una mona, muy simpática la mona, pero usted está con una morena al aire. Ojo que aquí está conmigo, mira, y se la pone como bravita. Se le va a convertir en un patico ahí, pantera, tígri, cocodrilo, una, ah, con que sí, con que la mona, ¿no? No, no se ría, comadre, que es en serio. Bueno, mi hermano, ¿y cuál canción le va a dedicar? Porque apenas estamos retomando, estamos apenas desarchivando, desempolvando los discos y no sé si sonará, pero bueno, pedirnos, tocarnos esa entrada, a ver, ¿cuál es la canción? Eh, solo para ti de Rafael Orozco. Solo para ti de Rafael Orozco, el hombre está enamorado, ver, da bien, muñeca de burro. Bueno, mi hermano, muchas gracias por su llamada. Bueno, muchas gracias a usted. Ok. Llamando al 273-4837, por lo menos yo le garantizo que lo escuchan, que lo saludan, porque apenas estamos organizando nuevamente los discos en el computador, entonces, oye, Julián, ya no tenemos aquel computador de mano, el portátil, la Biblia, ahora sí, la vaina es en serio. Bueno, entonces usted lo piensa, mientras usted se goza con su familia, con sus amigos, pero dígale que usted nos puede ver a través de cableimagentv.tk y también a través de noticiaspbad.com.co. Yo le regalo un video en voces y acordeones. Voces y acordeones. Voces y acordeones. Entérate de las noticias del Vallenato, lo nuevo de nuestro folclor, y escucha los mejores clásicos, solo aquí, en Voces y acordeones. Representa Nelson, el chanero Ernesto. A mí me lo dijiste, que era para que me duela. Un momentico, muchachos, un momentico. ¡Ay! ¡Pero que encoñe tan bravo con canchiri! ¡Un, dos! ¡Vamos, Lucas! ¡Ay! ¡Ya sé que me quedan deje! ¡A mí me lo dijeron! ¡Que era pa' que me doy la! ¿Tienes amores nuevos? ¡Se golpea el pecho! ¡Se perejo a pantalla! ¡Se puso a otro templo! ¡Se puso de jayama! ¡Se puso en la jayquina! 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 ¡Pura bulla! ¡Yo le tengo para rara y cabulla! ¡Ella llega! ¡Pero nada! ¡Yo según ya lo tengo mañana! ¡Ella llega! ¡Pero nada! ¡Yo según ya lo tengo mañana! ¡Sí! ¡Yo tengo un confinio! ¡Que la ponen así! ¡Que la ponen así! ¡Que la ponen así! ¡Ya tengo otra madre! ¡Lo quita por mí! ¡Lo quita por mí! ¡Hadita por mí! ¡Un invento! ¡Una bulla! ¡Que me espero para rara y cabulla! ¡Que ella llega! ¡Pero nada! ¡Yo según ya lo tengo mañana! ¡Uy! 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 ¡Es que yo soy su tortor! ¡Uy! ¡Uy! ¡El hijo del ñoñón! ¡El hijo del ñoñón! ¡El ñoñón! ¡El hijo del ñoñón! ¡El hijo del ñoñón! ¡El hijo del ñoñón! ¡¿H PI ve mes? ¡Gracias! 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 ¡Migado, muchas gracias! ¡Muchas gracias, migado! Si alguien sabe y está seguro de que aquí me quieren, soy yo A los paisas Los llevo en mi alma y en mi corazón ¡Muchas gracias! ¡Nos vemos mañana! ¡Nos vemos mañana! ¡Nos vemos mañana! ¡Chao! ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria a Dios!